Gracias por ver el video. 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 Ustedes van con sus cuatro tiempos sin cambiar. Gracias por ver el video. Do, do, sol, 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 sol. Do, sol, sol, fa, fa, mi, mi, re. No es re, re que ocupa todos los espacios de re. Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re. Un, dos, tres, cuatro. Sol, 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 sol. Mira. Mira. ¿Escucha? Este es el de mi lado. Saca un aplauso más. Un, dos, tres, fa. 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 Un, dos, tres, fa.